Una, este, disculpa por la, la demora. Este, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Eh, bueno, vamos a, a continuar nuestra plática del día de hoy. Este, vamos a ver dónde quedé. Bueno. Vamos a ver esta. Vamos a ir un poquito más rápido porque, bueno, falta un poquito, un poquito menos de la mitad y es menos el tiempo, bueno. Fíjense, aquí está por ahí, me encanta, de verdad, María, se vuela la barda con, 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 con. Bueno. Tenemos que realizar también procedimientos de auditoría posteriores a realizar. ¿A realizar de cuándo? Bueno, a la fecha del informe, ¿no? Este, insisto, les decía, la auditoría tenemos que ser un antes, un durante, y un después. Y aquí estamos en la etapa del después. ¿Qué tenemos que hacer? Dice en el párrafo 31, en el caso de que haya identificado riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros del grupo, procedentes de un componente sobre el cual el auditor de este trabaja, el equipo del encargo del grupo evaluará la adecuación de los procedimientos de auditoría posteriores que se vayan a aplicar para responder a los riesgos significativos de incorrección material identificados en los estados financieros del grupo. Sobre la base de su conocimiento del auditor del componente, el equipo del encargo del grupo determinará si es necesaria su participación en dichos procedimientos de auditoría posteriores. Entonces, guau, aquí estamos en una etapa de hacer una evaluación de este riesgo, poco o alto riesgo, y así hay que verlo en la auditoría de los estados financieros. ¿En qué momento? Cuando estamos viendo los rubros y conjuntamente haciendo clic o congruentemente o haciendo congruencia con los estados financieros, con los controles internos también de la integridad. Entonces, todo eso en su conjunto son riesgos de incorrección material y que hay que evaluar y analizar si puede, o inclusive la probabilidad de que haya riesgos que se sigan manifestando al cierre después del 31 de diciembre, ¿sabe? Y con una fecha entre el 31 de diciembre y la fecha del informe de auditoría. Entonces, todo ese tiempo que abarca, si nosotros estamos terminando la auditoría el 31 de marzo, en el trabajo de campo, bueno, nuestros hechos posteriores deberían abarcar del 1 de enero al 31 de marzo del siguiente ejercicio. Y tendríamos que hacer una valoración de estos riesgos con base a lo que estamos platicando. ¿Vale? Bien. En el proceso de consolidación, dice, de conformar con el partido 17 que habíamos visto, el equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento de los controles del grupo y de su proceso de consolidación. Ojo, hago énfasis que la consolidación no es del auditor, no elabora el auditor, el auditor la revisa. Se tiene la mala costumbre en nuestro país que el CIPRE y muchas cosas, nosotros lo hacemos, nosotros entregamos cuadernillos a los financieros, a lo mejor porque es una cuestión más práctica y así es, nos hemos acostumbrado. Sin embargo, bueno, qué bueno que nosotros lo hacemos y no lo, casi tenemos chamba como auditores para hacer la elaboración de estados financieros. Pero bueno, este, ¿por qué tenemos que allegarnos de cuáles son los procesos de controles internos que tienen para hacer el proceso de consolidación? Porque eso nos puede llevar a tener pautas para detectar riesgos de errores materiales o inmateriales dentro de este proceso y no estamos viendo todavía números. Es un tema de conocimiento de los controles que tienen establecidos, ¿sale? Dice, de proceso de consolidación incluidas instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo a los componentes, ¿no? De conformidad con el apartado 25, el equipo del encargo del grupo o el auditor del componente a solicitud del equipo del encargo del grupo realizará pruebas sobre la eficacia operativa de los controles del grupo, ¿sale? Y aquí hacemos mayor énfasis en que hay que revisar controles internos pero exclusivamente en el proceso de consolidación, ¿no? De la administración, no del auditor. El auditor no hace la consolidación que en la práctica lo hacemos erróneamente, sí, este, pero bueno, al final esos corporativos son difícil, difícil que haya un criterio para la consideración que establezca el auditor, ¿sale? Insisto, el auditor los revisa. Bueno, si la naturaleza en el momento de realización y la extensión del trabajo a realizar sobre el proceso de consolidación se basa en una expectativa de los controles del grupo de forma eficaz o si los procedimientos sustantivos por sí solos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con las afirmaciones. El equipo del encargo del grupo diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros del grupo surgidos en el proceso de consolidación. Ello incluirá la evaluación de si todos los componentes han sido incluidos en los estados financieros del grupo. Entonces el auditor sí lo que la evaluará y determinará son sobre el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría posteriores y el proceso de la revisión de los controles sobre el proceso de consolidación. Bien. Continuando. Hechos de auditoría hasta el cierre básico. Cuando el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes auditen la información financiera de estos el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes aplicará procedimientos diseñados para identificación de hechos ocurridos entre las fechas de información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo que puedan hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de estos. Ya lo había comentado en las diapositivas anteriores en la diapositiva anterior que es entre la fecha del 31 de diciembre y si estamos terminando el trabajo de campo y la auditoría del 31 de marzo en ese lapso de tiempo tenemos que realizar nuestros alcances y pruebas de hechos posteriores. Y cuando los auditores de los componentes realicen trabajos distintos a una auditoría de la información financiera de los componentes el equipo del encargo del grupo solicitará a dichos auditores que notifiquen al equipo del encargo del grupo si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre que pueden hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de estos. ¿Qué es todo esto? Este último párrafo. Todo esto debe de quedar manifestado tanto por parte de la administración debemos solicitar que inclusive nos confirmen y generalmente esto lo incluimos en la carta que le llamamos de lavamanos carta de la gerencia mal dicha mal usada pero bueno dicen que es la lavamanos no me ha tocado ver todavía un tema de que esa carta salve algún auditor cuando está en una revisión de calidad ya sea normativa o reglamentario legal para los despachos que revisan empresas que cotizan en bolsa y todo eso son muy estrictos y lleva una corresponsabilidad ¿no? Bueno entonces esos posteriores los tenemos que pedir una manifestación de que tanto la administración como los auditores del grupo y en general todos los que están inmiscuidos en el proceso de la elaboración de los controles por eso necesitamos saber cómo es el proceso de los controles quién elabora tanto de la administración quién se encarga de recabar los datos financieros de los componentes quién se encarga de hacer la consolidación quién la supervisa quién la autoriza quién revisa las notas etc conjuntamente también con los auditores ¿no? a la par o no sé si a la par pero bueno posteriormente de que una vez que han elaborado el tema de la consolidación el auditor debe de dar fe y legalidad casi casi de esos dos financieros bueno yendo con con más requerimientos ¿cómo debe ser con la comunicación con el auditor de un componente? dice el equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno y esto en el momento oportuno es constante comunicación antes durante y después de la de la revisión este dice la comunicación especificará el trabajo realizar en situaciones antes así como el uso que se va a hacer de ese trabajo y la forma y el contenido de la comunicación del auditor del componente al equipo del encargo del grupo también incluirá entre otros una solicitud de que el auditor del componente conociendo el contexto en el cual el equipo del encargo del grupo va a utilizar el trabajo dicho autor confirme colaborar con el equipo del encargo necesitamos una manifestación escrita de preferencia y los requerimientos de ética aplicables a la autoridad del grupo y en especial los requerimientos de independencia wow esto de verdad este parece que es muy obvio este pero ya les comenté que yo tuve un trabajo que estábamos haciendo y resulta que era el sobrino del dueño no podemos estar haciendo ese trabajo así rompemos con el tema de ética a la independencia y segundo se puede filtrar información con el sobrino a lo mejor por eso también esperaban esa oportunidad la verdad los empresarios no lo perciben así dicen que bueno aquí viene mi sobrino no hay información que el riesgo de que por ejemplo en el caso de este a la hora de hacer una revisión una de dos o no el trabajo como con los estándares porque está en la empresa del tío o que llega a encontrar un error y que ponga en evidencia al tío en un tema de ética administrativa o lo que sea y nosotros como autores estamos corriendo con ese riesgo de independencia no el sobrino sino el que firma entonces por eso es importante hay salvaguardas que maneja el código de ética pero en este tipo de situaciones no es necesario ni jugársela no hay necesidad o sea claramente esas firmas o las firmas que llegan a realizar este tipo de trabajos tienen más elementos y pueden hacer algún cambalache entre los equipos de trabajo de que el sobrino se vaya a otro compromiso donde no tengamos este riesgo de independencia por eso es bien importante y por eso lo subrayo bueno ¿cómo debe ser la comunicación también con el auditor del componente? dice en el caso de una auditoría o revisión de la información financiera del componente la importancia relativa del componente y si procede el nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos de transacciones saldos contables o información a revelar y el umbral a partir del cual las incorrecciones se pueden no pueden considerarse claramente significativa para los estados financieros del grupo ¿sale? entonces ya lo habíamos comentado en otras diapositivas anteriores la importancia relativa junto con el umbral que se determina tiene mucho que ver los riesgos significativos de incorrección material debido a fraude o error este que viene la línea 240 este que sea relevante para el trabajo del auditor del componente todo esto lo tenemos que evaluar insisto no tenemos la obligación de identificar fraudes o errores si sobre la marcha lo encontramos este debemos de observarlo debemos de considerarlo e informarlo eh dice los riesgos implicados con corrección material debido a fraude o error identificados en los estados financieros del grupo que sean relevantes para el trabajo del auditor del componente el equipo del encargo del grupo solicitará al auditor del componente que comunique en el momento oportuno cualquier otro riesgo significativo de corrección material en los estados financieros debido a fraude o error identificando en dicho componente así como la respuesta del auditor del componente frente a dicho cargo todo esto también tiene que ser congruente con este la carta convenio la NIA 210 la evaluación de los riesgos en la NIA 300 315 y 330 y la opinión en la opinión viene un párrafo que habla precisamente de la evaluación del riesgo del fraude ¿sale? entonces y este y aparte las comunicaciones internas que vamos de este a considerar y luego por último una lista de partes vinculadas preparada por la dirección del grupo y en cualquier otra parte vinculada de lo que el equipo del encargo del grupo tenga conocimiento el equipo del encargo del grupo solicitará al auditor el componente que comunique en el momento oportuno las partes vinculadas no identificadas previamente por la dirección del grupo o por el equipo del encargo del grupo el equipo del encargo del grupo determinará si se debe comunicar a los auditores de otros componentes de dichas partes adicionales fíjense este tema este tema de las partes vinculadas es un tema es una línea muy delgada bueno este bueno es una lista de partes vinculadas es una línea muy delgada porque las partes relacionadas las partes relacionadas que este que son aquí la norma de la autoridad dice que son vinculadas pero bueno son partes relacionadas en términos de NIF estas partes relacionadas este hay veces que no tenemos todos los elementos para decir que es una parte vinculada y nos vamos encarando prácticamente al cierre tendremos que hacer este revisiones todo esto nos tienen que confirmar por parte de la administración porque ellos son los que dominan la información entonces estos son los que debemos de tener en cuenta para este hacer la la valoración de este bueno vamos a ver está bueno dice comunicación con el autor del componente el equipo del encargo del grupo solicitará al autor del componente que le comunique las cuestiones relevantes para que el equipo del encargo del grupo alcance una conclusión en relación con la autoridad del grupo esta comunicación incluirá lo siguiente una una mención de si el auditor del componente ha cumplido con los requerimientos de ética aplicables a la autoridad del grupo incluidos los relativos a la independencia de la potencia profesional una mención de si el auditor del componente ha cumplido con los requerimientos del equipo del encargo del grupo y la identificación de información financiera del componente sobre el que el auditor componente está informado y por último la información sobre producibles incumplimientos de las posiciones legales o reglamentarias del componente que pueda dar lugar a una conexión material de los dos financieros esta comunicación si ustedes este analizamos de manera analítica estos cuatro incisos son de lo que debemos estar hablando en un memo ¿no? inclusive si el auditor este cumplió con los requerimientos pero un memo interno este de dentro de la planeación tenemos que hacer como un checklist ir palomeando este hay un creo que ya lo había comentado no me acuerdo si en esta sesión o en otras si no lo repito hay un tema de ir como una guía de auditoría hay un libro emitido por el Instituto Mexicano de Contadores creo que son dos pero bueno yo tengo uno que habla de las guías de auditoría y vienen ahí de alguna manera yo he copiado algunos quiero yo para complementar mis operas de trabajo y de planeación este tengo ahí algunos elementos que es donde se van palomeando y se va documentando la planeación y alcances de la de la auditoría entonces en eso vamos identificando cuáles este si vamos cumpliendo con el tema de ética si vamos este con los requerimientos si se cumplió con los requerimientos del equipo del grupo de autores la identificación de la información financiera este y de que estaba informado y lo último las disposiciones legales o fundamentales que le aplican a cada entidad bueno otro punto que vamos a considerar es una lista de incorrecciones no corregidas de la información financiera del componente dice no es necesario que la lista incluya en las incorreciones están por debajo del umbral por obviedad si están por debajo del umbral nosotros mismos estamos determinando que no son relevantes no nos hagamos patos como decía algún cliente no vas a estar llenando ahí formatos para justificar el honorario vámonos despacitos bueno este a eso a eso se refiere la este el apartado el F dice los indicadores de una posible existencia de un sesgo de la elección esto también es para tratarlo con pincitas cuando hay un sesgo es porque seguramente hay alguna desviación que tengamos que hacer referencia a a como se llama de una línea muy delgada de la dirección que a lo mejor esté por malos pasos o que nos deje con cierto grado de susceptibilidad y confianza en en las actitudes y actividades de la dirección bien también este tenemos que hacer una descripción de cualquier deficiencia significativa que haya sido identificada en el control interno del componente eso les había dicho que el tema de los controles internos está sumamente bien creo yo que está bien cotizado cuando nosotros observamos o por lo menos yo en la práctica cuando he tenido oportunidad de hacer observaciones al respecto en controles internos este la verdad hemos tenido muy muy buenas este como se llama experiencias y como se llama sí experiencias y en cuestiones de resultados como despacho la verdad nos ha dado muy buen resultado el hecho de que este hagamos una evaluación de los controles y este observaciones recomendaciones y la verdad lo valoran mucho los 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 empresarios o todos los empresarios son los que más lo agradecen otras cuestiones significativas que el auditor del componente haya comunicado o tenga previsto comunicar a los responsables del gobierno del componente incluido el fraude o los indicios de fraude que involucren a la dirección del componente a empleados que desempeñen una función significativa en el control interno del componente a otros cuando el fraya cuando el fraya fraude haya dado lugar a una incorrupción material en la información financiera del componente generalmente eso es cuando ya estamos terminando ya estamos prácticamente por liberar los estados financieros y nos vamos enterando nos van ahora sí que chismeando que la administración o la dirección cayó en temas de fraude y han empezado a hacer una auditoría posiblemente de este hay como se llama forense y esto pues implica obviamente riesgos y esto pues obviamente nos deja mal para